En las noches de luna y claver De Ayacón, de esta villa real Sin rumbo por el río Y entre suspiros una canción Que la cante María Al carácter un andaluz María es la alegría Es la valía que tiene el sol Que conoció a ese hombre En una noche le vino verde y calor Entre palma y fandango La fue enredando Retresó el corazón Y en las playas de mis labores Se perdieron los dos Donde rompe la suela Besos en boca Y se creó En las playas de mis labores Se perdieron los dos De Villamante hasta Parmón ¿Por qué canta con tristeza, por qué sus ojos cerrados, por un amor desgraciado? Por eso canta, por eso pena, ¿por qué me faltan sus ojos? ¿Por qué me falta su boca? ¿Por qué se fue por el río? ¿Por qué se fue por la sombra? 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 Gracias. 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 Gracias.